Hola, buenas. Hoy os voy a enseñar a cómo añadir un widget de fotos en vuestra pantalla de inicio. Como sabéis, Apple nos da la opción a los dispositivos iPhone y iPad a añadir widgets a la pantalla de inicio. De este modo, podremos, por ejemplo, ver imágenes en la pantalla de inicio. ¿Cómo hacer eso? Bien, primero de todo, seleccionaremos, pulsaremos la pantalla de inicio y le daremos al más arriba a la izquierda. Antes de nada, deciros que en el link de la descripción tenéis una clase gratuita de uno de nuestros cursos. Bien, dentro del menú de widgets deslizaremos hacia abajo hasta encontrar la aplicación de la galería. Como veis, ya la he encontrado, pulsaremos encima y aquí tendremos diferentes posibilidades de tamaño, si queremos que la foto aparezca más pequeña, rectangular o más grande. Imaginemos que queremos esta, le haremos añadir widget y le daremos a hecho. Yo no tengo fotografías porque no tengo ninguna foto en el carrete, pero aquí os aparecerán las fotos. Podéis darle a editar y podéis seleccionar una foto en concreto. Así que nada, esto es todo. Hasta luego, gracias.